Por un pompón, por un pompón, hay que alegrar al corazón. Por un pompón, por un pompón, hay que alegrar al corazón. No hay que hacerse más problemas de los que tu cuerpo aguanta y olvidarse de las penas, porque el corazón se cansa. Y si hay alguna forma de evitar un gran dolor, hay que hacer la vista gorda y ayudarle al corazón. Por un pompón, porque se vive más años y se está mucho mejor. Por un pompón, por un pompón, hay que alegrar al corazón. Por un pompón, por un pompón, hay que alegrar al corazón. Por un pompón, por un pompón, hay que alegrar al corazón. Cuando ya no quiere un quinto, por muy mal que tú te veas, hay que hacer la vista gorda, un borrón y cuenta nueva. Si la época es muy fea, y va cada vez peor. No está muerto quien pelea, y le ayuda el corazón. Por un pompón, por un pompón, por un pompón, hay que alegrar al corazón. Por un pompón, por un pompón, hay que alegrar al corazón. Por un pompón, por un pompón, hay que alegrar al corazón. Cuando tengas una pena grande, o en el corazón sientas ganas de llorar. No le pidas un consejo a nadie, tuyo solo es el secreto y nada más. Vive solo tus momentos tristes con los ojos, Hacia el firmamento, que de un momento a otro todo pasará. Y verás que las penas, que ya te afligieron, en el pasado quedarán. Tú serás, como el agua y la rosa, cuando llegue primavera. Tú también florecerás. Tú serás, como el agua y la rosa, cuando llegue primavera. Tú también florecerás. Tú serás, como el agua y la rosa, cuando llegue primavera. Tú también florecerás. Tú serás, como el agua y la rosa, cuando llegue primavera. Tú también florecerás. Tú serás, como el agua y la rosa, cuando llegue primavera. Tú también florecerás. Tú también florecerás. Los días han pasado, las fiestas han llegado, y siento alegría. Hay que olvidar problemas, dejarse ya de penas. Al ver el sol que brilla, hoy voy de nuevo a verte. Y quiero ofrecerte, y quiero ofrecerte, con toda mi ilusión. De mi vida, mi sonrisa, y mi mejor canción. Buscaremos un lugar para amar y soñar, este fin de semana. Buscaremos un lugar para amar y soñar, este fin de semana. La felicidad de la mano, del amor vendrá. La, 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 la. La, 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 la Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana La felicidad de la mano del amor vendrá La, 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 la La, 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 la La, 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 buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana. La felicidad de la mano, del amor vendrá. Tú que me enseñaste la forma de amar, tú que me entregaste la felicidad. Me diste todo lo que siempre soñé, mi vida cambiaste porque cuando tú llegaste yo supe de amor. Cuántas cosas bellas me dieron calor, ahora muy sola me pregunto yo. ¿Por qué te alejas de tú? Si yo te quiero siempre, todo mi amor eres tú. Porque te quiero fuerte, no me desea más dolor. Si yo te quiero siempre, todo mi amor eres tú. Porque te quiero fuerte, no me desea más dolor. De que yo te espero, te espero otra vez, todo mi cariño te daré después. No quiero tristeza, no quiero dolor, solo quiero ya tu amor. Lo que ayer me diste lo supe guardar, todo mi cariño debes recordar. Si tienes mi vida, si tienes mi amor, vuelve, vuelve por favor. Si yo te quiero siempre, todo mi amor eres tú. Porque te quiero fuerte, no me desea más dolor. Mi vida cambiaste porque cuando tú llegaste yo supe de amor. Si yo te quiero siempre, todo mi amor eres tú. Porque te quiero fuerte, no me desea más dolor. Tú que me enseñaste la forma de amar, tú que me entregaste la felicidad. Me diste todo lo que siempre soñé. Mi vida cambiaste porque cuando tú llegaste yo supe de amor. Cuántas cosas bellas me dieron calor. Ahora muy sola me pregunto yo, porque te alejaste tú. Si yo te quiero siempre, todo mi amor eres tú. Porque te quiero fuerte, no me desea más dolor. Si yo te quiero siempre, todo mi amor eres tú. Porque te quiero fuerte, no me desea más dolor. Que feliz estoy, que feliz estoy, si yo no tengo dinero. Que feliz estoy, que feliz estoy, así vivo como quiero. Los bancos no me interesan, ignoro los vencimientos. Yo vivo mejor con poco, que rica con documentos. Que feliz estoy, que feliz estoy, y yo no tengo dinero. Que feliz estoy, que feliz estoy, así vivo como quiero. No, no tengo destino pico, trabajo en lo que me gusta. Detesto las apariencias y el espacios que otros buscan. Que feliz estoy, que feliz estoy, y yo no tengo dinero. Que feliz estoy, que feliz estoy, así vivo como quiero. Hay gente que se la pasa, tratando de ahorrar un peso. Yo gasto lo que me gano, y aquí estoy, viva y coleando. Que feliz estoy, que feliz estoy, y yo no tengo dinero. Que feliz estoy, que feliz estoy, así vivo como quiero. La vida es una sola, mejor es vivirla así. Para qué guardar la plata, si conmigo no se va a ir. Que feliz estoy, que feliz estoy, y yo no tengo dinero. Que feliz estoy, que feliz estoy, así vivo como quiero. Que feliz estoy, que feliz estoy, y yo no tengo dinero. Que feliz estoy, que feliz estoy, así vivo como quiero. Que feliz estoy, que feliz estoy, y yo no tengo dinero. Vísteme despacio, que quiero llegar, porque al que madruga, Dios le ayudará. Se cerró una puerta, y otra se ha de abrir. El que tiene ansia, no puede dormir. Refrán sobre refrán, canción sobre canción. Y siempre la verdad, aunque la verdad nos duela. Refrán sobre refrán, canción sobre canción. Y siempre la mitad, aunque no dejemos huella. Agua que no bebas, déjala correr, y el que tenga tienda, la debe atender. El perro flaco, todas pulgas son, cuando Dios lo quiere, llueve hasta con sol. Refrán sobre refrán, canción sobre canción. Y siempre la mitad, aunque no dejemos huella. No te pidas nada, ni le sirvas nada, ni le sirvas nada, ni le sirvas nada, a quien te sirvió. Fue tanto a la fuente, fue tanto a la fuente, el cantar o aquel, que una de las veces, tuvo que romper. Refrán sobre refrán, canción sobre canción. Y siempre la mitad, aunque no dejemos huella. Y siempre la mitad, aunque no dejemos huella. Cuando veo llover, cuando veo caer. En la lluvia, en la lluvia, me pongo a pensar en ti. En ti, en ti, en ti, en ti, en ti. Cuando sale el sol, cuando veo nacer el día, me pongo a pensar en ti. En la lluvia, en la lluvia, me pongo a pensar en ti. Es que siempre siento que te necesito, y quiero llevarte a donde voy. Sentirte cerca como el infinito, sentirte lejos estando junto a mí. Y al anochecer, cuando veo morir el día, me pongo a pensar en ti. En la lluvia, en la lluvia, me pongo a pensar en ti. Me pongo a pensar en ti. Me pongo a pensar en ti. Ay, solo en ti, solo en ti. Tiempos de tormenta, tiempos de ternura, tiempos junto a ti. Tiempos que recuerdo con mucho cariño cuando estoy feliz. Tiempos que se alejan cuando más te quiero cuando pienso en ti. Tiempos que me dejan grandes esperanzas que vuelvas a mirar. Sola buscando el camino donde tu cariño me vuelvas a dar. Sola me encuentro tan sola que a veces quisiera poderte olvidar. Tiempos de tormenta, tiempos de ternura, tiempos junto a ti. Tiempos que recuerdo con mucho cariño cuando estoy feliz. Tiempos de tormenta, tiempos de tormenta, tiempos de ternura, 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 tiempos de ternura La 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 Sola, buscate el camino donde tu cariño me vuelvas a dar Sola, mejor que estar sola que a veces pudiera poder terminar Por las calles del recuerdo, la luna, que está colgando en la esquina, mi esquina, donde de chica jugaba, mientras mis viejos dormían. Y estoy mirando tu casa, tu casa, tu casa, tu casa que ya no está. Y estoy sentado en la plaza, mi plaza, y de aquí miro el rosa, que se asomaba tu casa, tu casa, tu casa, tu casa que ya no está. Y estoy mirando tu casa, tu casa, tu casa, tu casa que ya no está. En la plaza de mi barrio, los mismos juegos están, el sube y baja, la hamaca, la arena y el tobogán. Y el guardián que nos miraba, me reocó porque yo, jugando a las escondidas, jugando, jugando, le di aquel beso de amor. Y estoy mirando tu casa, tu casa, tu casa, tu casa que ya no está. En la plaza de mi barrio, los mismos juegos están, el sube y baja, el sube y baja, la hamaca, la arena y el tobogán. Y el guardián que nos miraba, me reocó porque yo, jugando a las escondidas, jugando, jugando, le di aquel beso de amor. Y estoy mirando tu casa, tu casa, tu casa, tu casa que ya no está. Que solo quedó mi amor, que solo quedó mi amor, sé que no volverá, sé muy bien que se fue, me ha dejado su triste adiós. Hoy que me encuentro sola, hoy que tan triste estoy, un recuerdo de ti es el que me hace llorar, a pesar de todo lo sabré aceptar, pero hay algo que te agradezco, que siempre recordaré. Nunca mentiste con el amor que tú me diste y que no olvidaré. Que solo quedó mi amor, que solo quedó mi amor, sé que no volverá, sé muy bien que se fue, me ha dejado su triste adiós. Porque ya se ha marchado, no sé por dónde seguir. Tiene un amor, él no puede mentir, y solo quisiera que fuera feliz, pero tengo que resignarme, que sola debo quedar. Son cosas que pasan con el amor, aunque no es fácil poder olvidar. Que solo quedó mi amor, que solo quedó mi amor, sé que no volverá, sé muy bien que se fue, me ha dejado su triste adiós. La, 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 la. Hoy que me encuentro sola, hoy que tan triste estoy, un recuerdo de ti es el que me hace llorar, a pesar de todo lo sabré aceptar, Pero hay algo que te agradezco, que siempre recordaré Nunca mentiste con el amor, que tú me diste y que no olvidaré Que solo quedó mi amor, que solo quedó mi amor Sé que no volverás, sé muy bien que se fue, me ha dejado su triste adiós La, 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 la